Cuando Hollywood era un niño, el mundo entero se enamoró de las maravillosas comedias y farsas del cine mudo. Era la época de las historietas de bolsillo y los famosos dags. Los hermanos Warner le dieron al mundo las melodías de ayer y hoy y los dibujos animados. Fritz Freeling creó a algunos de los personajes más salvajes y locos que jamás hayan aparecido en la pantalla plateada. Estos le ganaron terreno a las farsas. Como Charly Charly lo dijo alguna vez, ¿cómo podemos competir? Ellos no necesitan detenerse a tomar un descanso. Cuidado con su cabeza, puente bajo. Después de la mágica pluma de Fritz Freeling nació un simpático, sumiso e introvertido hombrecito llamado San Bigotes. ¿Alguno de ustedes, insectos cobardes e insignificantes, se atrevería a pelear conmigo? En caso de que se les ocurra algo, será mejor que sepan con quién se meten. Soy el más veloz, feroz, valiente, intrépido y salvaje del oeste. Soy el más peligroso del norte, sur, este y de toda la frontera. Vaya, bienvenido al infierno. Primer acto, el diablo espera. Centro de bosquillas, el hoyo. Viuda local hereda 50 millones de dólares. ¡50 millones de dólares!